Yo soy de tierra caliente como tu orgullo lo digo Soy gallo con espolones y el viejo el consentido Hoy tengo lo que merezco, estoy muy agradecido Mi gente anda trabajando, mi negocio va pa' arriba De Chicago, Nueva York, de Tennessee hasta Florida Y en Atlanta y en Alabama, Miami, North Carolina Ya tengo 17 años, metido en este negocio Siempre trabajo derecho, solo sabía mi socio El sol sale para todos, yo nunca he sido envidioso Me gusta andar en pierrado, con mi super treinta y ocho De mi mano un reloj de oro, en una troca aprendada A mi manejo Mercedes, exclusivo pa' las damas Arriba en la sierra, compadela Mi familia es muy sagrada, por ellos yo doy mi vida Mi padre, mi gran tesoro, mis dos hijos, mi alegría Y la mujer de mis sueños, mi gran esposa querida Soy un hombre afortunado, vengo muy cerquita al cielo Soy como los gavilanes, no me han de ver por el suelo Por trabajo no me apuro, no sufro ni me desvelo Quieren saber mi nombre, con gusto yo se los digo Me llamo Valentín Duarte, de Javier pa' mis amigos Cien por ciento que revenza, tierra de gallos y un pinos Pecaron dos hermanitos, se enamoraron a ciegas Sabiendo que eran hermanos, pero eso no le importaba Los dos eran drogadictos La culpa fue de la hierba Sus padres estaban de acuerdo, porque también se drogaban Ellos compraban, ellos compraban la hierba Mientras sus hijos pecaban En esa casa maldita El diablo se apoderaba Un domingo en la mañana, ella le dice a su hermano Espero un hijo de ti, y tu que hacemos hermano Y decidieron matarse Para pagar su pecado Buscaron una pistola, y prepararon su muerte Él la tomó entre sus brazos, y le dio cinco balazos Después se quitó la vida Y cayeron abrazados Música Donde encontraron los cuerpos Tirado estaba un papeco Pidiendo perdón a Dios Y maldiciendo a sus padres Música Ya le acuerro de adicción Música Los cuerpos fueron llevados Derecho a la funeral Ahí pasaron tres días Nadie los fue a reclamar Nadie los fue a reclamar Después fueron sepultados Música Al panchón municipal Música Sus padres fueron hallados Por la calle principal Susucitando de gritos Los dos enfermos Música Así los dejó la hierba Música Música Oh fue el castigo de Dios Música Música Hierba, polvo y cocaína Te dan el mismo final Hay que andar con más cuidado Si no queremos pasar Si no queremos pasar Aquel final tan amargo Música Música De los hermanos carnal Música Música Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi viso infeliz? Música Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi viso infeliz? Música Si muriendo me regalan una copa Yo me iría la gloria más feliz Si muriendo me regalan una copa Yo me iría la gloria más feliz Música Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando mueran me lleven a enterrar Música Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando mueran me lleven a enterrar Música Y los puños de tierras que me echen Me los echen de vino y mezcal Y los puños de tierras que me echen Me los echen de vino y mezcal Música 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 ¿Donde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver Música Pa' llevar al cielo garrafones Porque Dios allá no ha de tener Música Pa' llevar al cielo garrafones Porque Dios allá no ha de tener Música Música Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vida? ¿Qué haré yo con mi vida infeliz? Música Voy a cantar un corrido Voy a cantar un corrido Me deben de dispensar Música De un caso que sucedió en el pueblo de Cuchitán Y dieron la mula bronca Por no saberse tantear Música Dipaneó su mero nombre Y tenió su apelativo Música Le decían la mula bronca Porque nunca había perdido Muchos combates que tuvo Él siempre se había salido Música Un día viernes en la mañana Llegó el de la superior Música Me dice Pifa me abierto Quiero que vayas conmigo Vamos a cuajiriquilapa Voy a hablar con un amigo Voy a traer mi pistola Que de arreglar el domingo Música También me llevo a mi compa Seguro que no me falla Música Porque también trae valor Y puede morirse en la raya Se llama Faustino Ruiz Y de mal nombre es la araña Música Al llegar a Cuchistán Se fueron dos de vinchona Música La mula la saludó Muy buenas tardes señora Me sirve cuatro cervezas Y me prende la sinfonola Señora no tenga miedo Que yo soy la mula bronca Música Dentro de pocos momentos Que empezaron a tomar Música Entonces dice Música 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 La mula como valiente Luego al peñón le brincó Y se sacó su pistola Y el cargador le vació Música Música Como estaban encerrados Música 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 Los de la motorizada Los de la motorizada Se salieron derrotados Música Música Porque ahí quedaron tres muertos Y dos se fueron baleados Y dos se fueron baleados Hasta la vez no han volvido A perseguir esos gallos Música 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 Yonardo tenía treinta años Cuando se fue de segundo Música Música Estando lleno de vida Se le acabó en un segundo Sus padres no se consolaron Desde pensar tan profundo Música Música Era único en su familia No le gustó la pobreza Música Sus padres le aconsejaban No seas de mala cabeza El que anda mal mal acaba Puedes tener la certeza Música Música Estando recién casado Música 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 Tenía una novia muy linda En la ciudad de Reynosa Aparte de tres queridas Por si fuera poca cosa Música 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 Si te despediesse de nadie O me ha cruzado la frontera Música 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 Y no más provera que sabe Se casó con una güera Y se olvidó por completo De lo que dejó en su tierra Música Música Y con nadie Estuvo engreído Música Música Enamoró una chicana Que no quiso compartirlo Para que no la engañara Le disparó siete tiros Música Palomas que van del norte Si cruzan el río Y cruzan el río bravo Música Música Y darle a toda la gente En la ciudad de Chicago A muerto Leonardo Reyes Por ser tan enamorado Música No me gusta el cautiverio Yo soy el rey de la sierra Música La judicial que me busca Porque cultivo la hierba Porque sembrando maíz Ni pa' los frijoles queda Música Yo no hago pajas de aquilo Porque la entrego en costales Música Y no me paso de vivo Toreando los federales Discretamente y con calma Reparto mis animales Música Traigo en el cinto fajadas Música Una soper muy bonita Música Jamás se la encuello a nadie Solo si se necesita Si al chicharro le hacen ruido Luego la muerte vomita Música Música A nadie le hago confianza Es que tengo mis razones Música A veces traigo a los guachos Pisándome los talones Cuando hay que partir el queso Me tomo mis precauciones Música Soy como ave nocturna Algunas noches Algunas noches Ni duermo Música Una rayota de ametro Aquel no le quita el sueño Quiero el corrido de Anselmo Con un conjunto Cierreño Música 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 Vengo de la mera sierra Traigo buscando contento No me aceptas de velada Cuando te estoy Dime retiendo Además soy de palabras Lo que digo Lo que digo Lo son de amor Música Me gusta todo lo bueno Y a las damas La respeto Lo cariño Me lo hago Y a todos A bañeros Los amores A la muestra O mejor Que por dinero Música Soy el hijo De la sierra Que traigo Mis carros Nuevos Me gusta Bailarme Cuajo Cuando voy Nunca hay En piego Minero Siempre En la bolsa A la mujer Que más quiero Música Música Muy bonita En esta vida Por esto hay que disfrutarla Que me canten mis corridos Y que suelen las escuadras Vamos a alinearnos todos Porque la noche Se alargan Música Música Que se van Cerveza El vino Que te iré Con el margeno Que me toque Pa' cariños El corrido De Anselmo Dame la prueba Aprestada El corrido Delicero Soy el hijo De la sierra Y traigo Mis carros Nuevos Me gusta Bailarme Cuajo Cuando voy Intentar Y pego Dinero Siempre De la bolsa A la mujer Que más quiero Música Cuando yo muera Como te agradecería Que pusieras En mi tumba Dos botellas De mezcal Música Porque si muero De una cruda Ya sabrás Que es culpa tuya Por no poderte olvidar Música Todas las noches Cuando agarro La botella Yo te miro Dentro de ella Y me pongo A platicar Música Luego siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Cosa cierta Te amo Te amo Y no es verdad Música Cuando despierto De mis locos Pensamientos Empezan Los sufrimientos Porque te busco Y no estás Música De mis ojos Empezan Empezan A brotar En llantos Porque sé Que te amo Tanto Y no te puedo Olvidar Música Música Todas las noches Cuando agarro La botella Yo te miro Dentro de ella Y me pongo A platicar Música Luego siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Cosa cierta Te amo Te amo Te amo Y no es verdad Música Cuando despierto De mis locos Pensamientos Empezan Los sufrimientos Porque te busco Porque te busco Y no estás Música De mis ojos Empezan A brotar El llanto Porque sé Que te amo Tanto Y no te puedo Olvidar Música Música Ayer me pinté El bigote Las barbas Y hasta Las cejas Música Y como dijo Mi abuelo Yo fui Cabrón Para las viejas Pero los años Te doblan Te acaban Y te apendejan Música Por experiencia Les digo Todo aquel Que es rabo Verde Música Cuando la tierra En la cama Tomás La chupa Y la muerde El pensamiento Lo ayuda Pero abajo Ya no puede Música De acuerdo De la Leonor Desnuda Se me entregaba Música De mis ojos Brotó el llanto Y el pájaro No cantaba Llorando Triste Le dije Música Todo por servir Se acaba Música Música Yo quisiera Que mi canto Escuchara Mis consejos Música Si ya se te acabó El parque Para escribir El pendejo Si ya se nos hizo tarde Hay que entender Hay que entenderlo Mi viejo Música Mi acuerdo De la Leonor Desnuda Se me entregaba Música De mis ojos Brotó el llanto Y el pájaro No cantaba Llorando Triste Le dije Música Todo por servir Se acaba Música Tú dices Que no soportas La forma De ser Contigo No tienes Por qué aguantarlo Música Si te sobra Quien te quiera De una y de mil maneras Corazón Te estás tardando Música Pues voy a dejar Que tomes El rumbo Que más prefiera Que encuentres A otros amores Andando en otras Veredas Yo voy a seguir Mi rumbo Me voy a olvidar Que existes No ha de faltar Que me quieras Como tú Nunca supiste Música Tú dices Que estás cansada De dar sin tener A cambio Un poco Un poco De mi cariño Música Yo digo Que sí Te quiero Pero hoy Te seré Sincero Nunca Volverás A oírlo Música Pues voy a dejar Al que me quiera Al que me quiera Como tú Nunca Supiste Música 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 Música